El pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo, Pedro, amigo. El pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Pedro, amigo, el pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.